Ya les había recomendado los mejores teléfonos de Motorola así como los mejores gama media que pueden comprar actualmente Por lo que era hora de hablar de los mejores gama alta premium antiguos que siguen valiendo la pena totalmente Los cuales han bajado mucho de precio al día de hoy Bien dicen es mejor un gama alta antiguo que un gama media actual y vaya que tienen razón Y en este video lo comprobarán ya que realmente son muy atractivos y para todos los bolsillos Aunque eso si vale la pena mencionar que no los podrán encontrar en las tiendas físicas Sino que tendremos que recurrir a las páginas online como aliexpress Dicho esto ahora si comenzamos con el video Comenzamos a hablar del gran LG G8 Tink que nos ofrece al día de hoy un gran rendimiento por encima de muchos gama media Así como de muy buenas características y detalles premium de la gama alta Que incluso terminales de gama alta de ahora no disfrutan como la resistencia al agua y el polvo con certificación IP68 Que de hecho todos de esta lista lo disfrutan Pero como recomendación amigos no porque tengan la resistencia al agua significa que lo estén metiendo mucho al agua No lo haga compa Sino que es como una protección y nada más Pero lo más importante es que con el tiempo se va degradando Pero dejando a un lado eso este LG G8 Tink al día de hoy tiene un precio bajo pero demasiado bajo Rondando los 200 dólares además de ofrecernos de un rendimiento muy a la altura Ya que estamos ante el Snapdragon 855 El mejor procesador del 2019 que rinde aún bastante bien Pero lo mejor de todo sería su exquisita pantalla un panel OLED Full Vision a una resolución Quad HD Plus o 2K La cual tiene soporte para HDR10 y protección Gorilla Glass 5 Por lo que veremos el contenido muy detallado y nítido gracias a esa gran pantalla La cual además llega con sonido Bombbox para una mejor experiencia de sonido Su batería sería quizás su único punto débil ya que es de tan solo 3500 mAh de capacidad Por lo que no te llegará al final del día pero si te garantizará unas 7 horas de autonomía Si hablamos de su apartado fotográfico sorprende todavía Ya que estamos ante un sensor principal de 12 megapíxeles con estabilización óptica de imagen Acompañado de un sensor de gran angular de 16 megapíxeles Sobre su cámara frontal nos encontramos ante un sensor de gran angular de 8 megapíxeles El cual se acompaña de un sensor TOF para así poder tener un reconocimiento facial avanzado Y de control por gestos Así que para mí el LG G8 Tink es una gran opción a tomar en cuenta Ya que tiene al día de hoy un precio muy debajo Y es mejor que tu Xiaomi calidad precio Además libre de bugs Si te está gustando el video no olvides de dejar ese hermoso y suculento like Así como de compartir el video y no olvides de suscribirte Otra gran opción sería el mítico Galaxy S10 Uno de los más aplaudidos y queridos en su tiempo Que al día de hoy sigue valiendo la pena totalmente Por ejemplo estamos ante una excelente pantalla como nos tiene acostumbrado Samsung Más en sus gama alta Ya que nos encontramos ante un panel Dynamic AMOLED Curvada a una resolución 2K o Quad HD Plus Que en pocas palabras se verá de maravilla el contenido Además de que llega con soporte para HDR10 Plus Y de protección Gorilla Glasses Y para disfrutar aún más de esta buena pantalla Nos ofrece altavoces estéreo Con sonido W Atmos Y firmados por AKG Si hablamos de potencia nos encontramos un SOC De la propia Samsung El Exynos 9820 Por desgracia aún así en la actualidad Este SOC sigue siendo bastante capaz Ya que se encuentra por encima de la mayoría de los SOCs De gama media Pero para que se den una idea Este SOC tiene un rendimiento casi similar al Snapdragon 855 Y a este SOC le acompaña una única versión de 8 GB de memoria RAM Y de 128 o 256 GB de almacenamiento interno Sobre su apartado fotográfico nos ofrece de una triple cámara Conformado por un sensor principal de 16 megapíxeles Más un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles Y por último otro sensor de 12 megapíxeles Pero ahora de telefoto con estabilización óptica de imagen Por lo que tendremos un buen detalle y un buen rango dinámico Por su parte su cámara frontal es de 10 megapíxeles Lo que es un pack de cámaras que me atrevo a decir Que actualmente son realmente buenas Y que superan con total facilidad a la mayoría de gama media El único pero sería que este Galaxy S10 Nos ofrece de una batería que ya podría quedarse algo detrás Al igual que el LG G8 Tink Ya que es de tan solo 3400 mAh Por lo que difícilmente llegaremos al final del día Pero a cambio tenemos una carga rápida y carga inalámbrica inversa Así que podemos cargar nuestros audífonos o smartwatch Siempre y cuando tengan la función de carga inalámbrica Todo esto por un precio absolutamente bajo Un precio que va desde los 330 dólares hasta los 430 Solo es cuestión de buscar la mejor oferta Ahora pasemos a hablar de otro terminal de LG Con su LG V60 Tink Ya que en lo referente a pantalla estamos ante un panel OLED De 6,8 pulgadas a una resolución Full HD Plus Y es compatible con HDR10 Plus Por lo que estamos también ante un buen panel Lo interesante aquí es que LG nos ofrece un accesorio muy llamativo Su Dual Screen Que se trata de un panel que llega como una especie de funda para el móvil La cual tiene las mismas características y tamaño de la pantalla Por lo que resulta perfecto Ya casi tendremos dos pantallas Por ejemplo, no sé, en una estemos jugando Y en la otra viendo Facebook Algo genial Así tenemos una experiencia más inmersiva Ya que podemos abrir dos aplicaciones y usarlas al mismo tiempo O usar el accesorio para apoyar el teléfono Sobre una mesa y ver videos o películas Y para esta gran demanda de energía Este LG V60 Tink Está equipado con una gran batería de 5000 mAh Nada mal Ya que es la media en la actualidad Con la cual nos garantiza llegar al final del día sin problemas Si hablamos de su apartado fotográfico También está a la altura Ya que vemos una puesta de tres sensores traseros Conformado por un sensor principal de 64 megapíxeles Que hace uso de la tecnología Pixel Binning Para combinar 4 píxeles en uno Por lo que las fotos efectivas son de 16 megapíxeles El cual acompaña un sensor de 13 megapíxeles De gran angular con un campo de visión de 117 grados Y de un sensor TOF Que sirve para mejorar las mediciones de profundidad En la toma de retratos Como elemento destacable Es que el dispositivo es capaz De grabar video hasta en 8K Por su parte su cámara selfie Tenemos una sola lente en el notch Que es de 10 megapíxeles Y en lo que respecta a potencia Estamos ante el Snapdragon 865 Por lo que como ya sabrán Estamos ante una gran potencia Y sabrá decir que puede correr todos los juegos en la actualidad Sin problemas Si bien amigos No estamos ante el teléfono más top que digamos Pero por su precio tenemos una construcción de calidad premium Además de gozar de la resistencia al agua y el polvo Con certificación IP68 Una buena pantalla Batería Y lo mejor de todo Un excelente rendimiento Sumándolo con su precio Que vale aproximadamente unos 350 dólares Es una completa ganga Ya que es un poco más De 7 mil pesos mexicanos Al precio al día de hoy Más o menos Y por ese precio Déjenme contarles Que hay pocos teléfonos Que disfrutan de esas grandes características Por lo que la verdad Es uno de los mejores teléfonos Que podemos encontrar En este rango de precio Por último amigos Y otra vez Otro teléfonazo chulo Por parte de Samsung Sería su Galaxy Note 10 Plus Un teléfono que ha bajado considerablemente de precio Rondando hasta los 400 dólares Lo que lo hace una verdadera ganga Y me atrevo a decir Que compite al día de hoy Con muchísimos otros teléfonos Como contra el Poco F3 O de la propia Samsung El Galaxy S20 Fan Edition Pero aquí si estamos Ante una buena construcción premium Digna de un gama alta Pero pasemos a hablar Sobre su pantalla Una pantalla bastante buena De 6,8 pulgadas De tecnología Dynamic AMOLED A una resolución 2K O bien Quad HD Plus Aquí al igual que los otros teléfonos Ya mencionados No encontramos Una alta tasa de refresco De 90 o 120 Hz Pero no es algo Que le echemos en cara Ya que su calidad del panel Es bastante bueno Muy superior Lo que se compensa Sobre su potencia De este Galaxy Note 10 Plus Al igual que el LG G8 Tink Nos ofrece Del Snapdragon 855 Por lo que estamos Ante una gran potencia Además la acompaña Versiones De memoria RAM De hasta 12 GB Y de hasta 256 GB Almacenamiento interno Sobre su apartado De las cámaras Tampoco se queda atrás Amigos Ya que estamos Ante un sensor principal De 16 megapíxeles Acompañado De un sensor De gran angular De 12 megapíxeles Con estabilización óptica De imagen Más un sensor De telefoto De 12 megapíxeles También con estabilización Óptica de imagen Y por último Un sensor de profundidad Sobre su batería Cuenta con una capacidad De 4300 mAh Con soporte Para una carga rápida Pero rápida De 45 vatios Aunque desgraciadamente No incluye este cargador De 45 vatios En la caja Por último No olvidemos Su característica Más diferenciadora Y principal Su lápiz óptico S-Pen Que podemos usarlo Como mando a distancia Algo muy guay También para escribir notas Entre otras cosas Que lo hacen realmente cómodo Pero ya queda Al gusto de cada quien Pero eso sí Les digo Que es una excelente opción A tener en cuenta Bueno familia Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Pero sobre todo Les haya servido muchísimo Para conocer Estos increíbles teléfonos Gama alta Que siguen valiendo la pena Totalmente Al día de hoy Como siempre les recuerdo Que si les ha gustado el video No olviden de dejar Su hermoso y suculento like Así como de suscribirse A este canal Si aún no le están Para que no se pierdan De próximo contenido Y así después No les gusta Se pueden desuscribir Sin problemas Cuídense mucho Yo me despido Y nos vemos pronto En un próximo video Bye S vemos en el próximo video